¡Aplausos! No pienso ponerme triste Que el caso no lo merece Romero de sierra brava Sin agua también florece Por catadillo mis besos cancillo Castigo de mi cara Por mi madre te confieso Bien mío Que ni yo bien malo soy Por locura Por ceguera Por cariño Porque sí Y aunque saber lo quisiera No sé por qué te lo vi Eres mi sangre y mi vía, mi vía Eres la cal de mi hueso Tú eres gloria y alegría Pero no sé todavía Sangre es mía Cane mía Porque te he dicho mis besos ¡Aplausos! 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 La fragua del amor nuestro, cariño Sin fuego se está quedando ¡Aplausos! 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 Porque te he dicho mis besos Que han sido castigo de mi cara Por mi madre Por mi madre te confieso Bien mío Que ni yo bien malo soy Por locura Por ceguera Por ceguera Por ceguera Por ceguera Y aunque saber lo quisiera No sé por qué te lo di Eres mi sangre y mi vía, mi vía Eres la cal de mi hueso Eres color y alegría Pero no sé todavía, sangre es mía, carne es mía Porque te he dicho mis besos